Vamos a grabar... Alan Parsons. Vamos a pegar el arranque. Apagá esa basura, hermano. La verdad es otra cosa, eh, Buzz. No te necesitaba más. No te necesitaba más. Tema que conozco de memoria Vamos a poner a punto Así debe escuchar su valvular con equipamiento de bafles de muchos bebés En este carro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.